Hola, muy buenas a todos, aquí Mendejr11 en un nuevo directo y vamos a comenzar con la serie de Griezmann Tiff. Por fin hemos tenido unos pequeños problemas, vamos a comenzar ya esta serie por fin, a ver el tipo de... Ojo... medio Benfica y... vamos a ver cómo salimos. Las normas son Matrix de Griezmann, partido ganado y que Griezmann tenga valoración del partido. O sea, que tenga... que sea el hombre del partido. Vamos a ver cómo nos sale el partido. Estoy un poco... un poco tieso ya que llevo mucho tiempo sin jugar. Vamos a ver ese Griezmann si nos mete... Tenemos un pequeño problema ya que está en clásico, yo juego en alternativo. Y gol. Vale, no... más o menos nos saldamos. Vale. Perdón por este pequeño... Problemilla que hemos tenido. Ojo. Ojo que... ¿Qué le pasa aquí, vos? Están todos super cojos. ¡Eh! ¡Sácala! Fantástica intervención. La jugada llevó a mucho peligro, pero este hombre... Estamos atestando... ¡A la altura de las circunstancias! ¡Qué bien, Sissimi! ¡Llega el gol, pero no puede controlarlo! ¡Llega la menina! ¡No! Griezmann. ¡Joder! ¡A morirme, no, joder! ¡Esa es, esa es! ¡Esa es! ¡Succulini! ¡No, no! ¡Succulini, no! ¡Succulini, no me la cagas ahí! ¡No, no, no, no! A ver si nos da tiempo de abrir el sobre al regalo de 35.000 monedas que nos ha dejado EA. La mía, la del sobre que se va a venir. El SIDA, todo el SIDA, el Ébola, la gonorrea en el sobre. El sobre es muy malo. ¡Ay, Dios! Apestando. Súper apestando. Vale, vale, vale. Que no nos saquen a Marie, que no nos saquen a Marie. Vale, vamos a hacer el típico truco de cambiarla de lado cuando sacaban el portero. Eso va a ser muy divertido. A ver. ¡Polga, Reveniño! ¡Ey, yo tengo a Marie, Risman! ¡Ah! ¡Qué cojo! Ahí nos hace un poco el portero. No, Wellington, la tenía que robarla ahí. Solo ponen en defensiva para que la defensa no sea más adelante. Voy a ver si un poco cojo defendiendo. No podéis verlo. Un punto fuerte, de final. ¡Alón, pero a Luciano Vieto! ¡Le pega a Vieto! ¡Qué paradoma! Mano cambiada del portero. ¿Qué es lo que nos hizo? Mano cambiada. El portero tiene miedo a la ejecución del torneo. ¡Mi madre! ¡O sea! Se ha buggeado. ¡Se ha buggeado! ¡Se ha buggeado casi mi portero! ¡Se ha buggeado! Bueno, Codina se huele loco. Le da un ataque de hipotermia al pobrecito en medio del campo. No sé lo que hizo ahí. Se fue a la cara del córne y después encima nos las quita al de mi propio equipo. Mota un sombrerito del rival. ¡Aro! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡No! ¿Qué hace? Era un amago de tiro que nos sale en la mierda. Era un gran amago de tiro que nos sale fatal. Horrible. Podía haber sido el primero porque Griezmann con la zurda, como sabéis, ya es... Más monar, yo que tengo aquí, no hay ritmo. Es que sabía que me iba a recortar, tío. ¡Fuera el juego, hombre! Fuera el juego, fuera el juego. Lo sabía. Vamos a ver si cambia... Es que tenemos esto un poco... A ver, lo que me interesa es que los córneos no los saque Codina. Vale. Eso ya al principio. Ya los penaltis y eso. Eh... Bueno, vamos a ver. Si no, otra vez no llena el vídeo. Ya que solo tenemos 15 minutos. A ver si aquí mande el pase bueno. ¿Para Wellington Silva? ¿Arranca, Wellington? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por atrás! ¡Mate! ¡Es la mierda! ¡Es la mierda! ¡Es la mierda el tiro de Mate! A ver, si es que hubiese estado su culino. Mate es un jugador más de defender. ¿Me está matando las paredes? ¿Me está matando las paredes? ¿Nacho Fernández? ¡Pero! Vale. Menos mal que no fuera a juego. Nacho Fernández, primer cambio que vamos a hacer. O sea, en la mierda. Nacho, en la mierda. ¿Viste, no? Este pobrecito mío. ¡Uff! Este también está en la mierda. Madre mía. Estamos apestando. ¡Joder! El salvo de los cojones. Vamos arriba, Luciano. ¡Ey! Joder, el liceo de los huevos, tío. Cuerpo que tiene ahí negro. ¡Qué bien, Luciano! ¡Bieto! ¡Qué bien, Luciano! ¡Brien, man! No llega el jugador de nuestra serie. Se le llamó mi perante. ¡No, tío! ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! ¡Lo mata! ¡Sácala! ¡Qué grande, Nacho! ¡Vámonos, Pieto! ¡Vámonos! ¡Albes! ¡Qué más Albes! ¡Joder! ¡Qué peste, tío! ¡El rival no es muy bueno, tío! Pensa que estamos apestando. ¡Joder! ¡No nos sale ni un pase bien! Yo hago el pasecito por alto. ¿El triangulazo? ¿Fue el triangulazo? ¿Fue el triangulazo? Ahí, tío. Ahí vienen triangulazo. Ladro, claro. Y viene el gol. Bueno, me da miedo. ¡Ojo! Que la podemos cagar. Bien, bien, bien. Está como bien. Pero, pero... ¡Pfff! ¡Qué cojo! ¡No! ¡No! Pero... No sale ni un pase bien. O sea... En la mierda. Como no nos toqué nada bueno en el sobre. 35.000 moneda más. Sí, me va a... Por ser a mí que va a ser el peor vídeo de la historia. Nacho de cabeza. Qué grande, Nacho. Nos la sacamos con Griezmann. Me va agarrando Arritro. No lo ve. Se quiere hacer el suelo con el Arritro. ¡Ay! Wellington. No lo habíamos sacado en Griezmann, tío. Nacho reventadísimo. ¿Mate en la mierda? Y bien, bien. La saca de AKT. Pero como coño siga, ¿no? Marta y Abel, ¿cómo está el comitón? Tres minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. Oficion clara para Marcao. ¡Eh, man! Madre mía. Me gustaría saber quién es el portero que tiene porque... No, las está sacando todas, ¿eh? ¡Ahí la pared! ¡Ahí la pared! Fueros de juego, madre mía. El sombrerito de Griezmann si no llega a haber salido. Estamos apestando mucho, de todas formas. La verdad que el gol no sé si hubiese... Me hubiese venido muy bien el gol, pero... ¡Qué hace, quieto! ¡Werlington, Wellington, Wellington! ¡Ahí la saca! Y pita al final de la primera parte. ¡Vamos a ver, vamos a ver! Vale, vale, vamos a ver... Vamos a ver si... Si espabilamos un poco más. ¡Madre mía, madre mía! El pase de Sissinho es la mierda. Es la mierda el pase de Sissinho. Es la mierda el pase de Nacho. Pero sí, déjala seguir. ¡Qué coño! Vamos, chicos, necesitamos ganar a los partidos porque... Si no, poco has cambiado más, a veces. Estamos jugando un partido de cuarta edición porque el partido único online no me dejaba entrar. Creo que... Creo que al final era... ¿Qué hace Luciano Viet? ¿Qué hace Luciano Viet? Muy fuerte. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No me... No me pita faltas ahí, hijo de mi vida. Codina. Vale, le va a pegar Codina. Me parece muy bien. Vamos a pegarle con Griezmann. Soy un poco cojo tirando la falda, pero... Casi entra ese disparo con Griezmann. Nos hubiese venido muy bien, pero... Como veis, soy un poco cojo tirando la falda. ¡Madre mía! ¡Qué papá! ¡Pero da ser a tiebío, hombre! Julio César le está salvando el partido, prácticamente, porque se ha salvado... Sacado varias paradas ahí muy buenas. Una medio chilena de Griezmann y... Alguna otra parada que otra. Yo hago en Eliseu, que es muy rápido. Mejor que me arranque. No, tío. Me equivoco de cambio de jugador y le cambio muy rápido. ¡No, tío! No se puede ir por cuerpo. ¡Qué grande, Codina! ¡Bien, bien, Codina, bien! Casi entra, tío. Casi entra. No, no se puede llevar ese rebote, tío. ¡Ay! ¡Qué cojo! ¡Venga! Bueno, menos mal, menos mal, menos mal que pico la falda del árbitro... ...porque creo que era fuera de juego. Yo creo que el chico tiene puesta presión. Presión intensa, porque... ...yo creo que es el chico presionante. ¡No será Griezmann, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mate! ¡Claro que sí! 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 Nos ponemos por delante en el marcador... ...tras una buena asistencia de Griezmann... ...que no aguantaba la gala de tacón perfecta... ...y maté la cruza de palo perfectamente. No puede hacer nada Julio César. Marcamos el primero. Vale, de momento... ...de momento tenemos... ...podemos cambiar a un oro. De momento. De momento, digo de momento... ...porque ahí el partido no está ganado. Falta Arito. ¡Qué grande Arito! ¡Qué buena Arito! ¡Qué buena Arito! ¡Qué buena Arito! ¡Bien Arito! ¡Bien! Vale, la cagamos en HD 4K. Se viene la cagada. Agarra la Nayo. ¡Agarra la Nayo! Y gol del rival. Gol del rival, sí bien. ¡Qué grande Díacate! ¡Qué grande Díacate! Vamos a ponerle un mueble. ¡Claro que sí! ¡Cambia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Cositi! ¡Claro que sí, Maté! ¡Ay, Maté! ¡Qué cojo! ¡Qué tío! ¡Qué cojo, Maté! ¡Qué cojo! ¡Qué buena jugada habíamos hecho! ¡La gana Griezmann! ¡No! ¡Qué suerte tiene mi rival! ¡No es parte! ¡No es parte! ¡Vale! ¡Falta, falta mía! ¡Falta mía nada! ¡Lo admito, lo admito! ¡Falta mía! ¡Pero qué cojo! ¡Qué cojo, Maté! ¡Que acabamos de fallar! ¡Era el segundo! ¡Y el gol de la tranquilidad! ¡Ahora sí mete Griezmann para... ...para conseguir empezar la valoración del partido! Porque yo creo que el Gatrick aquí va a estar muy lejos Pero yo creo que un gol y una asistencia le podría llegar a dar ¡Centro efectuoso! ¡Fácil para el defensa! ¡Eliseu! ¡Vale que... ...que me había llamado a la huela que también! ¡Pierde la posición! ¡Y el valor queda absurdo! ¡Y el gol de la silva! ¡Y mete el pase para la griema! ¡Venga, Alecá! ¡Venga! ¡Va no por aquí, hermano! ¡Jok! ¡Va no por aquí, hermano! ¡Va no por aquí! ¡Sensacional a la hora de devolver! ¡Jok! 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 ¡Va no por aquí! ¡Va no el vital sapistón! ¡Ahora vengo! Tienen el triunfo casi en la mano, Manolo, así que me parece normal que estén tan alegres. Bueno chicos, ahora vengo. No estoy comentando, pero creo que está ahí en un momento, que está ahí en un momento, que está ahí en un momento. Atención, porque se marcan en el torneo y van ganando por dos. Bueno, Paco ha marcado y vamos a ofrecer una repetición de cómo ha sido. ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Salvio! ¡Jonar! No sé si la podemos quitar, no hay un like. Un like, no, 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 no. ¡Qué grande, Pacino! ¡Qué grande, tú, dano, Pacino! ¡Es para el colegio de bien! ¡Sulculidi! ¡No, para bien, no! ¡Glipa! ¡Firma, se llama a la vida con nosotros, que tiene que hacer! ¡Ah, Guillema, saca atrás! ¡Ah, Guillema, Guillema! ¡Pitzi! ¡Ah, tío, canadín, campeón! ¡La ocasión está ahí! ¡No, no, neta! ¡Qué grande, Pacino, qué grande, Diego! ¡Bieto! ¡Canadino, Diego! Se llena No hay plana No hay plana El rodillo comunica un cuarto ácido El tiempo ha tenido Y al final van a ser 5 minutos más de fuego Manolo Si no